En el vídeo de hoy vamos a hacer 3 DIY de decoración super, super fáciles con materiales que ya tienes en casa o que puedes conseguir en el super de la esquina o en la propia esquina Además va a haber dentro de muy poco una especie de segunda parte de este vídeo en el que vamos a hacer DIY de decoración pero un pelín más elaborados así que si no te quieres perder ese vídeo y el resto que iré subiendo cada semana pues no olvides darle al botoncito de suscribirte si todavía no lo has hecho y activar las notificaciones en la campanita que hay justo al lado para que te avise cada vez que hayas subido un nuevo vídeo Y siempre que hago este tipo de vídeos como de varios DIY super fáciles y super rápidos luego se me van ocurriendo un montón de ideas que podía haber incluido y que me encantan entonces esas lo que voy a hacer es que las voy a ir subiendo a Instagram las tenéis en el propio feed en vídeos de un minuto y nada pues te dejo mi usuario aquí postirado en mi click de like Y no me enrollo más, te dejo con el vídeo Lo primero que voy a hacer es recoger algunos materiales de la calle primero un tronquito aunque voy a coger varios para tener más opciones y también flores silvestres, margaritas, amapolas El tronquito lo voy a lavar con agua y jabón para quitarle la suciedad y las pielcitas que pueda tener y lo voy a dejar secando en la ventana Y con las flores lo que voy a hacer es meterlas dentro de libros para que se sequen y los dejaré un tiempo en esos libros con algo de peso encima Vale pues mientras que se secan las flores y los palitos y todo eso vamos con el primer to it yourself creo que es el más fácil de todos porque a mí me recuerda montar a mi infancia lo hacía yo cuando era pequeña así que de verdad que es súper sencillo y se trata de unos recipientes de cristal que se llenaban con sal como de colores y entonces bueno pues era un elemento decorativo simplemente pero que creo que puede quedar súper chulo entonces podéis utilizar algún tipo de botecito así este por ejemplo era pues de un ambientador creo recordar yo me he venido arriba y os voy a enseñar el que voy a usar este pues como tengo un bote tan grande pues necesito mucha sal mucha y los últimos materiales que vamos a necesitar son un recipiente de este tipo así como un medidor esto que son tizas de colores y uno de estos que no sé cómo se llama pero que sirve para machacar el ajo y cosas así y obviamente algún recipiente como para poder utilizar la cosa de machacar vale yo lo primero que voy a hacer es más o menos calcular cuánta cantidad de sal quiero que haya de cada color entonces para eso vamos a echar una capa y más o menos un poco a ojo la verdad y da mala suerte tirar sal o sea que ya verás vale yo creo que una cosa así vale entonces ahora lo voy a pasar al vaso de medidas para ya hacerme una idea de cuánta sal va a ser por cada color pues son unos 300 gramos entonces ahora voy a separar esto y vamos a machacar las tizas vale entonces ahora lo que voy a hacer es ir echando poquito a poquito porque a lo mejor me da con esto para hacer otra raya más y para ir viendo cómo es la intensidad del color entonces voy a echar un poquito y a mezclar y así sucesivamente vale y ahora pues lo meto aquí directamente entonces ahora para la siguiente ya directamente echaría la sal aquí que ya sé que son 300 gramos para que sea más o menos del mismo grosor que el anterior y el resto es igual y podéis dejarlo así o agitarlo para que se mezclen los colores vamos ahora con el segundo do it yourself que también es súper fácil todos son súper fáciles y en esta ocasión lo que quiero hacer es cambiar este bote que tengo que es una lata de conservo como se ve claramente y para este do it yourself lo que voy a utilizar es cuerda de este tipo así como clarita y luego este otro tipo de cuerda que la verdad no sé describirla muy bien es como más tipo paja y como de esta tengo muy poquita voy a utilizar también esto otro que tenía por casa que vienen como distintos modelos de ese mismo tipo de material entonces empezaré utilizando esa trenzada luego esta que es como del mismo tipo también trenzado y si veo que me falta pues ya empezaré utilizando el resto vamos a empezar haciendo unas borlas enrollando cuerda alrededor de la mano luego la sacamos hacemos un nudito en uno de los extremos cortamos el final y lo deshilachamos un poco y ahora lo que vamos a hacer es que con un poquito más de hilo vamos a ir uniendo todos estos vamos a intentar pasar el hilo por aquí dentro y hacer como una guirnalda entonces ahora lo que vamos a hacer es ya ponernos a decorar el bote y para eso necesitamos algún tipo de pegamento yo voy a utilizar esto una pistola de silicona pero creo que pueden valer otros tipos pues cola de contacto, superglue, cosas así creo que también pueden servir para pegarlo y una vez que lo tenemos así lo que vamos a hacer es ponerle los pomponcitos borlitas como se llamen alrededor vamos ahora con el tercer DIY de este vídeo y para eso vamos a recuperar las flores que hemos secado yo las he dejado secando una noche y un día más o menos pero lo ideal sería dejarlas un poquito más de tiempo para que estén más planitas y más secas ahora yo tengo dos marcos que tengo este chiquitito y tengo este más grande entonces simplemente se trata de ir haciendo una composición y cuando te guste como ha quedado pues meterla debajo del cristal entonces yo creo que voy a empezar poniendo como una base verdecita y luego ya iré poniéndole flores y color y tú te preguntarás ¿y qué ha sido del tronquito que hemos cogido al principio del vídeo? pues con ese tronquito he hecho un cuarto DIY como añadido a este vídeo y es el DIY más fácil del mundo y del universo que me da bastante vergüenza subirlo a YouTube que es como más elaborado así que lo he subido a Instagram en esos vídeos como de un minuto que decía que estaba subiendo a mi feed entonces si quieres conocer su destino pues aquí te dejo mi cuenta para que lo copines espero que te haya gustado un montón este vídeo te voy a dejar una encuesta aquí para que me digas si te gusta más este formato como más en directo o como lo hacía antes tipo voz en off si no has visto vídeos anteriores puedes hacerlo en mi canal y así también puedes opinar no olvides darle al like si te ha gustado el vídeo y también lo puedes compartir con alguien que tenga su habitación hecha un desastre o que se está aburriendo mucho esta cuarentena nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y mientras en mis redes sociales ¡Gracias!